¡Nos dieron ese trabajo! ¡Lo necesitábamos! Se siente demasiado bien volver a hacer lo que amamos, especialmente lo que amo, diseñar para otras personas. Denicia y Alfa de hecho conocen a un gran contratista, y cuando estemos de acuerdo en el margen y presupuesto, se podrá trabajar. Revisemos el progreso. ¡Hola, José! ¡Hola! El baño ya fue demolido, y ahora hay que ponerlos azulejos, pero los detalles están en los terminados, así que debemos hablar con José para asegurarnos de que pensamos igual. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás? Bien, solo estoy preparando todo. Bueno, creo que llegamos en el momento correcto. Me encantaría que este piso tuviera un patrón espigado, para que conectaran así, de esta forma. Me encantan los pisos de madera, pero no es lo ideal para un baño. No queremos que la madera esté húmeda, así que escogimos porcelana que se parece a la madera. La pusimos en un patrón espigado para agregar más detalles a la vista. ¡Espectacular! Ahí está. Claro. Sí. Cuando se hace cualquier renovación, sea un hogar completo o solo un baño, todas las cosas deben quedar en su lugar. Y nos gustaría mover la montura de la tubería hacia la mitad del muro. Eso podría requerir que las líneas de PPC se muevan. ¿De acuerdo? Un poco más abajo. Bueno, ya veo. ¿Y cuánto tiempo crees que pueda tomar el terminar las tuberías y que empiecen con el piso? Creo que podríamos empezar en unos cinco o nueve días con lo del piso. En este momento, estoy a punto de sacar una sierra y empezar a trabajar yo misma. Necesitamos ahora mismo ese dinero. ¿De acuerdo? Muchas gracias, José. Adiós, chicos. Nos vemos luego. Los tocadores van a ser instalados el día de hoy. Se ven asombrosos. Mucho mejor de lo que pensé. Toda la funcionalidad extra que ella tendrá y el espacio. Creo que encontré la estética correcta para sus personalidades y para su gusto. Puedo empezar a ver cómo funciona. Una vez que nos paguen por este trabajo, la diversión va a iniciar. ¡Hola! ¿Cómo estás, Sofía? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hemos estado trabajando en el baño y el armario del cliente y hay un proveedor de armarios que se ajusta bien con nuestro tiempo. Jason estaba preocupado de que Alfa no iba a tener tanto espacio, pero sí pensamos en él también. Él tiene un contenedor de zapatos especialmente diseñado. Lo optimizamos con repisas abajo y luego pasaremos a este muro para tener donde colgar todos sus vestidos largos. Creo que va a resultar increíble. Creo que es perfecto. ¿Cuánto crees que les tome? Solo un par de horas. ¡Oh, maravilloso! Vamos a tener dos clientes muy felices. Esto es lo que necesitaban. Más funciones, más espacio y creo que logramos hacer eso. ¡No puede ser! Hoy es el día más importante del mundo. Hemos trabajado en el baño y armario de nuestros clientes durante las últimas semanas y el día de hoy vamos a revelártelos. Se ve hermoso. Es precioso. Espero que tengan la misma reacción cuando entren. No tengo ninguna idea de cómo Denise va a reaccionar a lo que se nos ocurrió. Y eso me pone un poco nerviosa porque nuestra reputación está en peligro aquí en Dallas. Hay que ir por Denise y Alfa para mostrarles su baño renovado. Bueno, de acuerdo. Bueno, hoy es el día... Lo sabemos. ¡Qué emocionante! Sí. De acuerdo, entonces vamos. ¡Wow! ¡Ay, no puedo creerlo! Bueno, esto es increíble. Sí. Y la ducha es enorme. A Denise y Alfa les encantó su nuevo espacio. Me siento tan aliviada y me siento muy feliz. Esto es algo extremadamente gratificante. Tiene más espacio. Y eso es lo que necesitaban. Este techo es tan alto que sentí que podíamos usar esa esquina completa y darles todo ese espacio y funcionalidad que necesitaban. Pudimos transformar por completo este baño. Creo que duplicamos el tamaño de esa ducha. Con esos hermosos azulejos en formato largo y grande. Para mí, el piso es algo increíble. ¿Qué te parecen esas encimeras de cuarzo? Creo que las encimeras se ven geniales. En especial con los terminados en mate oscuros para todas las monturas. Se ve hermoso. Cielos. Esto se ve increíble. Bueno, quería que ellos tuvieran claro cómo es el nuevo diseño. Así que no quise poner su ropa, zapatos y bolsas de vuelta en el espacio. Así pueden personalizarlo para que sea lo que necesitan y sea lo más funcional posible para ellos dos. Pones tanto tiempo y esfuerzo en asegurarte de volver realidad su visión y cuando lo logras, es como magia. Este es el muro de los zapatos, básicamente. No puede ser. Sí, definitivamente tiene mucho espacio. Mucho, es cierto. Ahora voy a comprar más zapatos. Ahora tenemos unos 7 mil dólares más. Y estamos listos para buscar nuestra primera casa. Gracias chicos, me encantó. No te preocupes. No hay ningún problema. Hay que empezar a remodelar. Entonces hagámoslo.